Hola, amigos. Soy Troy McClure y seguramente me recuerdes de vídeos como... Nah, es coña. Hola, amigos. Soy Dominic y os doy la bienvenida a Domi's World. Aquí exploraremos destinos fascinantes, saporearemos delicias y vivimos experiencias inolvidables. Únete a nuestra aventura suscribiéndote y empecemos este emocionante viaje juntos. ¡Suscríbete al canal!